Música Música Bien, buenos días en Zafari Zalamea hoy sábado 11 para presionar el partido de Alevines B, Lipense, Zalamea, Surocer, Castuera Despeja la liga excesiva del Lipense Vamos, vamos Ahí luchando por el balón David, era David el jugador presente de Campillo Ahí estuve toda la tarde diciéndole Bueno, pues de nuevo otro balón fuera Son todos los equipos de Alevines B, el Castuera venció la semana pasada a Don Berito, Balontín, por 4-3 Estuve yo en Castuera, había grabado antes, o iba a grabar después el partido de Alevines, Castuera-Milipense Y estoy presenciando el partido, ¿no? Un partido muy competitivo entre Don Benito y el Castuera Al final venció el Castuera por 4-3 Milipense venció en la coronada Por... 1-3-3 Que fue el resultado No, no, que ya fuera más Vamos, venció en San Bartolomé En San Bartolomé Ya fuera 5-2 Es que pasa que con tantos partidos, pues se nos va la... Se nos va la... La memoria de los goles Sé que he vencido en... La coronada Sube el balón Castuera Primero minutos de este partido de Alevines Recordemos que son Alevines B Milipense de la Nesu Ocer B Castuera B Si puedo, dentro de un momento diré cómo están en la clasificación estos dos equipos Vámonos, aceptamos todos Porque narrar el partido, grabarlo Me resulta difícil, bueno Me he quedado los papeles por ahí Daniel, ven a buscarla Vamos, venla Vamos, venla Cuidado Cuidado Vámonos, vámonos Vámonos Vamos, este balón para la portilla de David Se que es de portería No quiero hablar Vámonos Ahí la está Quieto, quieto, quieto Los dos, los dos, bien los dos Eh, eh, delante, delante de David Ahí la ayuda, Marcos Ahí la ayuda, Marcos Vámonos 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 Luchando por ese balón el equipo hasta la media banda para el Milipense Muy bien Va a sacar Robert Balón que se dio al portero David La calcificación La calcificación la comanda del equipo de inicia Bueno, el aire no me deja leer Venga, hay que pasar ahí Ya, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, 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 Vámonos 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 David Ayer también estuvimos grabando el otro partido Que diputó el tercer clasificado De Alevín A Campanario Y el décimo que era Lillipense Perdió el equipo de Zalamea Lillipense a uno Campanario dos Pierdo el tercer partido de Alevines B Lillipense Castora Primero minuto, empate a cero Hay un balón ahí Vamos a este balón que lo puede recuperar Lillipense Ahí va Robert Que me da tiempo El inicio tiene 40 puntos 34, Quintana El equipo que nos visita hoy Castora B, 22 puntos 19, Don Benito 18, Campanario Cabezarbois 18 también 17, 17 Tiene inicio D, D, D y Lillipense Domenito, Balompié 15 puntos 9, Ginás Tio Don Benito Y 4, Sierra San Bartolomé La clasificada De Baitra Marroble Venga, venga, vamos Venga Con esto está enfrentando El tercer clasificado Castora Con 22 puntos Y el octavo Lillipense Con 17 Vamos a un balón largo largo Para el portero De Castora Cuidado Venga, bala Vamos Vamos, Joel Cuidado, cuidado Vamos Ahí está el pie Ahí Antonio Número 5 Del Lillipense Manda que responde Nuevo al equipo De Castora Si le empate a cero Venga, baja Vamos Sale David Pues Cerati Bueno, quiero decir También con esto Que ayer tenía Este muchillito joven De árbitro Quitó el Lillipense Campanario Un penalti Y yo después La repetición Estuve viendo Y de verdad Que lo fue Bueno, pues se puede Por delante El equipo de Castora Ahí tenemos a David Moviéndose Vamos a ver ahí La Castora Y el equipo de Castora Se adelantan ¡Venga, va! ¡Acabó! ¡Vamos, hey! ¡Vamos, hey! ¡Vamos, hey, va! David, que juega sobre Robert. Robert para la delantera. David, sube el balón David, David para Joel. De nuevo balón para David. Gabriel, Pablo. Albert. Ahí está el número 15 de Castorã, Juan Pablo. aro pues va a poner el balón en elárea de Castorã. Y el contero, si es el número uno, el Carlos Merido. Es que la he sacado de internet de la semana pasada, del equipo que fue contra Don Benito. Ahí trabaja Juan Pablo. Juan Pablo puso en el galón, Juan Pablo puede disparar puertas, balón atrás, peligro para David. Gracias por ver el video. Juan Pablo puso en el galón, Juan Pablo puso en el galón, Juan Pablo puso en el galón. Sube el galón al equipo de Lilidense, el galón ahí al área. Bueno, puede sacar el portero de Castuera. Bueno, pues en menos de dos minutos el Castuera se ha marcado dos goles. Lilidense cero, Castuera dos. ¡Fuera, fuera! ¡Venga! ¡Vamos este galón! Ha tenido la ocasión ahora de poder reducir distancia y recuperar Antonio. ¡Solo! ¡Vamos, ahí no! ¿Qué habéis hecho? ¡Camión! ¡Vamos! David... Vamos, 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 vamos. Álex... ¡Qué balón de Robert! Y se ha ido a corne para el portero. ¡Qué balón de Robert! ¡Biense, Iribiense, uno, Castora, dos! Bueno, pues, recortes distancias del Iribiense. Fuerte viento, se lo ha levantado. Está también la mañana con amenazante lluvia. Vamos, este balón que recupera. ¡Ales! ¡David! ¡David pica para... ¡Balón para Ales! ¡Sí! ¡Ama, que yo, va! Va a sacar Ales Centeno. ¡Balón ahí! ¡Lucha! ¡Vámonos! ¡No! Hay trabajo Robert, número 10 del Iribiense. Robert Martínez. ¡Ahí, ahí, ahí! Balón de David. ¡Otra vez, venga, a ese corne! ¡Corre! ¡Venga, a ese corne! ¡Venga, a ver, 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 a ver... ¡Uy! Y ahora a punto está ahora en batalla de balón. Se fue a saque de portería. ¡Venga, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Se va a robe, que roba ese balón, balón para la zona que... Ahí corre Nagore. Balón para el portero. Vierta a Zalanezada, que es Carlos. Recupera de nuevo el equipo de Zalanezada. Se ha ido un poquito largo ese control. Ahí tenemos al valiente Antonio. Balón con peligro la portería. De... Fuera, que viene el portero, ¿eh? Muy bien el portero. De nuevo Antonio. ¡Vamos Nagore, 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 Nagore! ¡Corne! Bien Nagore ahí. No, es corne, ¿no? Ah, sí, es corne, sí, pero... El corne la va a sacar David. Recordemos, el resultado es... Filipin se ve uno, doctora, dos. David al corre, balón por los aires. ¡Uy! Venga, vamos a templar. Saque de portería. Acá. Corno. Corte ahí. Corte ahí. Corte ahí. Corte ahí. Corte ahí. Corte ahí. David, fira la pelota. ¡Corre! 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 Antonio. ¡Corre! Malón parado ahí. Ahí está David, jugador procedente de Campillo, de Llerena. Álex. David, que puede incluso disparar a puerta. David puede disparar a puerta. David, el cor, el portero. Muy bien el portero de Castuera. Ha tenido un par de intervenciones muy buenas, ¿eh? Bueno, pues después de dos en contra, de 0-2, el Lilimense, está buscando el empate. ¡Uy! ¡Qué balón, la va a sacar abajo, palo! El equipo de Castuera, hay que tener cuidado con los contraataques. ¡Ya, ya! ¡Vamos, desde Antonio! ¡Vamos, desde Antonio! ¡Vale! ¡Roberto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Roberto! ¡Venga, vámonos, vámonos, vámonos! Ha partido muy vivo, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Ya, Komento! De nuevo Robert. Robert con David. David pierde el balón, David. Mete el Álex Farta Bueno, la cosa está igual que ayer con el equipo de Campanario El equipo de Campanario Uno de los goles fue de penalti Hoy pasa igual, los dos goles de Castuera Uno de ellos ha sido de penalti Hay que decir que el penalti De Campanario ayer Después cuando estuve viendo yo la IMAENES Fue correcto Bueno, pues hay una falta sobre la portería De David Ahí está David colocando la barrera Bueno, ahí se pone enagore Me parece que ha pitado fuera a juego Ha pitado fuera a juego Bueno, pues el gol no sube al marcador Sigue el resultado de Ili Pince Uno, Castuera dos Saca Robert Ahí para la zona que estaba Nagore No, Nagore está un poquito más por la derecha Bueno, ahí una de las chicas que jugaba Bueno, la única chica que jugaba el Campanario Paola marcó un golazo Precisamente el segundo gol de Campanario Ahí tenemos Trato de robar Ahí va el corte Ahí va el corte De al salir Saque de portería Ahí tenemos a Robert Robert pongo este balón de Ale Ale, Ale, Ale Que sube el balón Ale Sigue solo Ale Farta sobre Ale Desde ahí puede Bueno, pues el resultado es de Ili Pince Uno, Castuera dos Buscando el empate del equipo del Ili Pince Ahí va Robert con pierna izquierda Ya me parece que Robert tiró un balón ahí antes Y el portero lo mandó a correr Le dice Robert a Ale Que hay que ir al rechace Bueno Ahí va a sacar la falta Robert Portero Ale Ahora rechace como había dicho Robert Pero le dio el balón a portero Ahí tenemos Antonio Valiente Antonio Antonio Muy bien Antonio Jugando con Ale Ale que vibra Ale que sube el balón Ale ahí entre líneas Para Bueno, bueno Buena jugada por parte del Ili Pince Entre Antonio y Ale Es una jugada rápida Bueno pues Ahí se queda Ahí se queda Venga Venga presiona Presiona David Vamos David Que levanta el flequillo Fue cayendo de líneas Para Ale Ale Vamos 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 Balón para David David Sigue David Sigue David Sigue David Hay entre líneas Para Ale Banda para el Ili Pince Saca rápidamente Para David Antonio Que toque tiene Antonio Amaga y después juega Muy bien Tiene clase Antonio Venga Venga Antonio Era esa Era esa Venga Roberto Donde la puerta Bueno pues La falta que saca el equipo De Castro Balón ahí Ahora vamos ahí Al corte Robert Mirando a ver Que compañero David 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 Juega con su compañero Ahí Se quedó el balón Atrás Sigue 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 Balón ahí Al área De David Que deja salir De puerta Va a sacar de portería Robert Balón ahí Al centro del campo Donde está Joel Vamos este balón De Alex Centeno Ale Pica el balón Ahí para la delantera Vamos ahí Joel Nagore Balón que trataba De recuperar Ili Pince Cortó ahí Joel Balón para Castuera Cortó Alex Ale Para la parte izquierda Un poquito largo Se le fue Bueno estamos viendo Un partido competitivo Ocasiones para las dos porterías Pensábamos que después De ese 0-2 De Castuera Ili Pince Va a venir abajo Mira Está ofreciendo resistencia Incluso buscando el empaque Balón de nuevo Ahí para la zona Está Nagore Nagore Que lucha por el balón Trata de recuperar El balón Ili Pince De Alex Centeno Ale Centeno Hace jugada personal Ale busca Ahí a su compañero De equipo Joel Trata de Trata de Colocarse el balón Para Bueno Moviendo el balón En defensa El equipo de Castuera Balón que va En el cuerpo De Saque de portería Ahí tenemos Antonio A Robert Los de Defensa Lateral derecho Lateral izquierdo Del futuro Ili Pince Balón Que va a sacar Vamos este balón Vamos este balón Empata Ili Pince Empate Empate a dos Bueno Sacó Un poquito de Eficiente El portero Es que no sé si ha sido El portero de la defensa Bueno Estaba mirando Para otro lado Concretamente A la defensa De Lili Pince Bueno pues Después es cero Dos Perdiendo Lili Pince Empata El partido Lili Pince Dos Castuera Dos Vamos este balón Vamos este balón De Alex Centeno Alex Centeno Que juega Ahí tenemos Lateral izquierdo Robert Robert Balón para la delantera Joel Joel Para 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 el número 5 Antonio Antonio Que dispone Buen disparo Antonio Va en el área De Castuera Puede haber peligro El portero Final del primer tiempo Muy bien Este primer tiempo Muy Eh Trabajado por los dos equipos Iba a decir la frase Muy competitivo Muy competitivo Por parte de los dos equipos Salantor Castuera Por 0-2 Con un penalti Y empató El Lili Pince El Lili Pince Dos Castuera Dos Bien Va a dar comienzo El segundo tiempo De este partido De Alevines Que están enfrentando Al equipo De Castuera Tercer puesto 22 puntos Al equipo De Lili Pince Parece que está Sexto Con 17 Resultado que Finalizó el primer tiempo Empata Dos Lili Pince Dos Castuera Dos Se le puso Se le puso el partido Muy cuesta arriba A Lili Pince Con ese 0-2 Pero ahí Supo Remontar Lili Pince Remontarlo Perdón Para nuestra mano derecha De Lili Pince Vamos a este balón David Vámonos Vete Verna Vete Verna Ayúdale Ayúdale Venga David Agarra Arbitro Balón de Robert Para la delantera De Lili Pince Vamos a este balón Vamos a este balón Hay Farta En ataque De Lili Pince Y alto para atrás Vamos a correr Balón para la zona Aquí está Juan Pablo Número 15 De Juan Pablo Tena Balón ahí Entre líneas David Vamos a este balón Trata de sacar Los Lili Pince De Alex Hay que favorecer Un poquito el aire Al equipo De Castuera Ahí tenemos En Rackera Número 6 El balón para el portero David En Rackera En Rackera Vámonos Álex Álex Centeno Vámonos 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 Súbelo Álex Vale Otra Está el balón ahí Lleva Viene el portero De Castuera Ahí queda yo Robert se recupera Juan Pablo Juan Pablo juega con su compañero Balón de David que trata de sacar David David que se dio un poquito balón ahí en el área Juan Pablo Juan Pablo el portero Balón que dio el larguero córner adiós Juan Pablo Tena bueno con empato y le pensé dos castellanos alevines sábado 11 de marzo de 2020-2023 Balón al área se fue a saque de portería va a sacar Robert va a ir para centro del campo balón para vamos este balón hay farta sobre Alex Venteno sube casi todo el equipo el balón lo pide Robert disculpa Juan Pablo está Robert está Antonio Antonio ha estado unos minutos descansando porque entre Robert y Antonio está jugando todos los partidos ahí tenemos a Antonio balón y al área de Castuera balón que va por la banda Lili vence Robert pone el balón en el área balón más adelante a las manos del canciller de Castuera levanta un fuerte aire saca a Castuera tenemos a David Robert balón para la delantera de Lili vence ahí al corte el equipo de Castuera vamos este balón de David luchando con ganar Lili vence con empatador balón 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 de nuevo ahí entre líneas despega momentáneamente la defensa de Castuera hay falta en ataque sí venga Berna para el techo la rienda venga al corte de Berna vamos el balón que sube el equipo de Lili vence al corte de Castuera balón de nuevo dividido banda para Castuera qué buen partido estamos presenciando de Alevines partido muy igualado se puso por delante el equipo de Castuera hacia los dos pero consiguió empatar Lili vence en el primer tiempo que es el resultado que está ahora en este momento empatador duchando ahí los dos equipos vamos este balón es van a dar para Castuera ahí se queda ahí se queda vamos vente a la etapa del otro lado vamos este balón que sube el equipo de Castuera vamos este balón entre líneas viene al corte el número 5 de Lili vence Antonio el día está para llover todo sale el soco como está nublado vamos este balón está sacando Lili vence lucha por ese balón hay farta de hay farta de Antonio con el número 10 Manuel Álvarez es fría es fría bueno con empata bueno con empata y vence dos castor a dos hay una farta peligrosa sobre la portería de David que pone la barrera de David no está David dio lo que ir al vidrio balón por encima del el saque de portería por mi roce consume ya el minuto 7 del partido en este segundo tiempo es el resultado de Lili vence dos Castuera dos va a sacar Robert por la zona que está David David mete el pie balón que trata de sacar el equipo de Salomea recupera Castuera vamos este balón que recupera Lili vence vamos sube el lili vence el lili vence el número 6 balón al área golazo gool el número 6 del lili vence que pone el tercero en su cuenta el lili vence tres castuera dos bueno que jugada de lili vence bueno ahí está el número 6 Javier marca el tercer gol para el lili vence el lili vence el lili vence el lili vence castuera dos partido de Alevina y el minuto 8 ya de partido de este segundo tiempo parece que el portero se duro de algo pero parece que se recupera ha sido una ahogada ahí por la parte izquierda por parte de Javier balón que viene de la defensa y tenemos de nuevo a Javier Javier autor del tercer gol Javier que se va Javier que busca portería Javier atraca a su compañero bien vamos este balón en el área de castuera ahí falta un ataque bien nueve minutos de partido de este segundo tiempo en Zalanea Alevina el lili vence tres castuera dos el puso partido porque está arriba el lili vence en el cerrado dos balón para Alcanzerbero David Y no solamente ha conseguido El Lips empató al partido, sino que ahora Hace unos minutos, Javier marcó el tercer gol El Lips es 3 Aspera, 2 Ahí tenemos a Juan Pablo Tena Ahí tenemos a Javier Autor del tercer gol del equipo de Lips Balón para Javier Ahí lucha Javier Manda para el equipo de Lips Este nos va a David Robert pone el balón ahí Al área, vamos este balón Si lo controla Bueno, recupera de nuevo David David Champillo Tres partidos están haciendo los alevines B de Zalamea Ahí también hicieron un partido muy bueno los alevines A Pero claro, son equipos que estaban enfrentando al tercer clasificado Y con muchísimos puntos de diferencia sobre el Lips El tercer clasificado de ayer era Campanario con 33 puntos El Lips tenía 8 puntos y el Lips tenía 8 además Hoy está la cosida Puyo Igualada Tercer clasificado de Castuera con 22 puntos Y el Lips en el puesto 6 con 17 Vamos este balón en el centro del campo Vamos a ver si puede recuperar a Castuera Puede incluso disparar, ahí Castuera puede disparar Vamos este balón peligro para la partida de Lips Viene al corte, viene al corte Lips Buscando el empate ahora el equipo de Castuera Buscando el empate del equipo de Castuera, cuarta Bueno, pues nos acercamos ya al minuto 12 de partido de este segundo tiempo Y Lips 3, Castuera 2 Buscando el empate ahora el equipo de Castuera Ahí va el lanzamiento del equipo de Castuera ¡Viene el portero! 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 No sé si el gol sube o el marcador o no. Ahí está el árbitro. No es gol. Bueno, el gol. Había hecho una gran parada al portero David, que se queda el hombre ahí. Se conoce con la donna. A ver. Muy bien, David. Sigue el resultado de Ilipece 3, captura 2 minutos 13 de partido. Vamos a este balón, vamos a este balón. Farta. Antonio, deja el hombre. Se va de Antonio, Rubén, Robert, que quiere sacar la farta. Ahí está el Robert. Buena vista del portero, que ha dado a salir balón de portería. Muy bien. Venga, venga. Venga, venga, vamos, Ramón. Bien, bien. Vamos, vamos. ¿A mi cuarto queda? Tú ya la vi, tú ya la vi. Vamos, David. Vamos, David. Vamos, vamos. Bueno, balón para la delantera del Castuera. Que la esposa. La de Adiós. Tres balón, se ve. La de Javier se ve. No, 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 no. Venga, vamos. Bien. Bueno, vamos. Ya, bien. Bien. Bien, 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 bien. Bien. Ahora se ... Arriba. Bueno, de nuevo otra parte de favor al equipo de Castorra, el resultado es de Iliplense, 3 Castorra, 2. Ahí tenemos a Anagore y Javier, autor del tercero de Iliplense, en la barrera. Este balón ahí al área de peligro, 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 no, después de saque de portería. Los partidos van a 25 minutos, por lo tanto restan 10 minutos para que finalice este partido de Alevines y Iliplense-Castorra. Vamos Javier, ahí está el autor del tercero de Iliplense, Javier Banda. Pasa acá Javier, para David, David pone el balón en el área de Castorra, balón. Vamos este balón de David, mete el pie David. Balón, parta sobre Iliplense. Bueno, pues ahí tenemos otra parte que favorece ahora en este caso el equipo de Salanía, va a poner el balón lo más al área. Cuidado con los contraataques del equipo de Castorra, cuidao con los contraataques del equipo de Castorra, sube el balón. Y empata el equipo de Castorra. 16 minutos ya de este segundo tiempo, Iliplense-Castorra-3, saca Nagore. Ahí sube Ale, Centeno, vamos Ale, Centeno. Ale que recorta, puede jugar con David, David que puede ir para puertas, David puede ir para puertas, le cierran bien a David, juega de nuevo con Ale. Ale busca línea de fondo, Ale. Balón para David, vamos David, vamos David, el portero Nagore. Qué pena, se lamenta Nagore, ese balón rechazado, qué pena chica, pero bueno. Aquí Nagore, el cuarto gol para Iliplense. Ahí tenemos a Robert. Ahí tenemos a Robert. Balón para Javier, David. Autor del tercer gol del Iliplense. Balón para recuperar Castorra. Ahí sale el cáncer de lo del Iliplense, David. Tiene que mandar el balón fuera. Vamos Francisco. Visto el pie, visto el pie. Meta el pie ahí David, va a meter el balón. Balón de Castorra y al área del Iliplense. Peligro, peligro para la portería. David. Peligro de nuevo, peligro para la portería. Por encima de la riquero. Hubo peligro para la portería del Iliplense. El pie está cesarado, David. Bueno, Castorra después del empate va buscando la victoria. Ahí tenemos a Robert. Balón para la zona que está Javier. Ahí tenemos a David. Sí, David. Vamos, está Balón que trata de robar el Iliplense ahí en el centro del campo. Ahí está Alex Centeno. Javier. Balón ahí para Alex Centeno. Alex, Camaga, así que un compañero lo puede apoyar. Zulo en el equipo de Castorra. Zulo en el equipo de Castorra. Bueno, pues empate a tres. Este partido emocionante está enfrentando. Son las albinas de Salamía y Diego Castorra. Ahí tenemos a Alejandro Centeno. Alex Centeno para... A ver este balón. Corre. Así yo espero. Banda para Castorra. ¡Banda para Oscar! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Vamos, los cajas! ¡Baja! ¡Esparela! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ayuda! Bueno, un córner que favorece al equipo de Castuera con el resultado de empate a tres. Bueno, por Mirlón, minuto casi 22 del partido de este segundo tiempo, empate a tres, el Depensión 3, Castuera se le sacó, Robert, balón para el centro del campo, no hay nadie, el Depensión 3 al centro del campo trata de recuperar, ahora sí. Ahí tenemos a Leales. Hay farta, Leales. Bueno, tres minutos para que termine el partido, empate a tres, dispone de un disparo peligroso porque el aire favorece al equipo de este segundo tiempo de Castuera. Balón a larguero, balón que dio de larguero, balón que se fue al saque de portería. Bueno, pues vamos a ver. La verdad es que yo para mí lo justo sería este empate a tres porque están luchando los dos aquí por el buen partido, ¿no? Vamos, este balón, este balón, este balón, este balón de el portero, David. Vamos, de Alejandro Centeno, Álex, vamos, Álex. Balón para el autor del tercer gobernador, Javier. Bueno, pues lo va a sacar Robert. Balón para... vamos, este balón ahí luchando. Balón que recupera Javier, Javier que juega con su compañero de equipo. Vamos, Balón que es rápido. Vamos, este balón ahí dividido. Vamos, Ale, 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 Centeno, perdón. Ahí tenemos a Juan Pablo Tena. Vamos, Ale, Ale, Centeno, vamos, Ale, Centeno, Ale, Centeno. Sigue en posición de balón, Ale, ahora es Javier, recupera Castuera. ¡Vamos, Ale, Centeno, perdón! Bueno, un minuto para terminar el partido, el Castora marca su cuarto, Castora 4 y el PS3. Bueno, pues a punto de final este partido, el PS3 Castora 4. Bueno, pues a punto de final este partido, el PS3, el PS3, el PS3, el PS3, el PS3, el PS3, el PS3. Bueno, hay una farta a favor del equipo de Castora. Ahí está Gaby. Chacadí. Cuidado del partido, el PS3, 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 el PS3.